¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue aquí en el mercado de traspasos, ¿vale? Prácticamente al comienzo, pero con la plantilla ya prácticamente definida Hicimos tres fichajes, tres fichajes que son claves Velotti, Parejo y Florenzi, tres jugadores que vienen para ser titulares indiscutibles en este equipo ¿Hay cosas que mejorar? Sí, las hay, pero no es el momento porque no tenemos presupuesto, entre otras cosas Vamos a esperar hoy a recibir ofertas porque tenemos 72.000 de presupuesto Y evidentemente con eso no hacemos nada Aquí tenemos a los jugadores transferibles, ¿vale? No son pocos, no son pocos, son cinco Y también tenemos tres jugadores cedibles Pueden salir, pueden salir y si salen pues podemos recibir un dinero interesante Cuanto menos Este jugador tiene de valor cero ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué este jugador tiene de valor cero? Estaba buscándolo de vender jugadores, tío, que te viene la lista Pero es que vender jugadores ya no existe Es aquí ahora ¿Por qué tiene de valor cero? ¿Se retira? No dice nada de que se vaya a retirar, a ver, tiene 40 años Yo no espero que paguen mucho por él con esa edad, pero... ¿Tanto como cero? No sé, tío, que valga algo Tiene 76 de media, no es malo No es malo, tío, no es malo Bueno, da igual Olvidando esto, eh... Bueno, pues lo que decía 7.000 de presupuesto, ¿vale? Con esto no podemos hacer nada Y si fichamos a alguien más va a ser Asensio o Borja Así que vamos a esperar Y si llegan ofertas, pues se vende Si no, pues empezamos ya con la temporada Bueno, con la pretemporada primero Y después que... Supongo que llegaremos a empezar la temporada hoy Oferta por Romagnoli Interesante, pero es que Romagnoli no está en venta, tío Tengo cinco jugadores en venta Tres de ellos centrales Y ninguno es Romagnoli No sé por qué me mandáis una oferta por él Es que no sé por qué lo hacen, de verdad Esto fuera y Zanelato Zanelato Que no sé quién es Zanelato Pero Zanelato quiere jugar Contra el Borrusia Dormon Este tío es increíble ¿Quieres jugar contra el Dormon? ¿Me lo dices en serio? Tiene toda la pinta de que es en serio Vale, pues pasando, eh, pasando Pasando de Zanelato Yo no sé quién es Zanelato Yo no sé qué medio tiene Pero nos vendría muy bien el presupuesto De este partido Voy a ponerlo en el banquillo Si sale bien Si no sale, pues te jodes De Zanelato Que estamos en pretemporada Pero cada vez es más importante ganar en pretemporada Porque te llevas unos Unos premios interesantes Vamos allá Milán-Dormund Y estoy pensando No, el Milán no ha fichado ningún jugador Del Dormund Es raro Porque ha fichado muchísimos jugadores Pero ninguno de ellos Era El Dormund Sí que está Rodríguez Del Wolfsburgo De la Liga Alemana También Calanoglu Del Leverkusen Pero no, no hay ninguno del Dormund Bueno, el partido está siendo increíble 3-0 4-0 5-0 Pero bueno, pero Por favor ¿Qué equipo tenemos? Y diréis Sí, el Dormund está con los suplentes O sea, sí cualquiera Pues Tiene a Surle Tiene a Yarmolenko Tiene a Isaac Tiene a Sain Wenger Bro Dorm Subo, tío Nosotros no los nombro Porque no los conozco Pero en esto Son jugadores conocidos Que no son malos Que no son malos Que no son malos Pues seguramente no lo sean Pero No son jugadores malos 5-0 Hemos reventado al Dormund Increíble 5 goles y ninguno de Veloti Empiezas mal Veloti Pero no pasa nada Acaba de empezar la temporada Vamos a darte Una oportunidad Veis fuera 8 días Me importa Me importa mucho Me importa mucho Vamos a llegar a ese partido de Mónaco Que van a jugar los suplentes Oferta por Paleta Esto me gusta Porque Paleta es uno de los jugadores transferibles Que en principio va a salir 10 millones de valor Me dicen ahí que puedo pedir Hasta 10.800 Negociamos Negociamos Vamos a negociar Yo os he fichado a Rodríguez Y Ahora vosotros queréis fichar a Paleta Vamos a negociarlo Vamos a empezar con 11.800 11.800 No está mal A ver Espero que no se le vaya la cabeza Y rechacen ya directamente Tío Voy con miedo Voy con miedo a darle Porque estoy viendo que me van a rechazar Vamos a omitir Uff Vale No ha rechazado Pero tampoco ha subido ¿Veis? Esto por lo menos Es un paso Es un paso Yo pedí Y rechazaron Directamente 9 9.400 Y el 5% De una De una futura venta Pero Me estás vacilando ¿Yo para qué quiero una futura venta? Que este jugador tiene 31 años Me están Me están vacilando mucho He pedido 11 antes Vamos con 10.500 De 10 no voy a bajar Porque 10 es el valor de paleta Vale 10.500 Bueno No es que hayamos sacado mucho Pero A ver Me decían Entre Entre 9 y pico Y 10.800 Lo vamos a sacar Lo vamos a vender por 10.500 No ha sido una mala venta Yo no lo considero una mala venta Ha sido por encima de su valor Así que Todo lo que sea por encima del valor Es bueno Zapata Pues Zapata Si no me equivoco Sí Efectivamente Zapata es otro de los jugadores transferibles Oye Estamos teniendo suerte Oye Parece que el tema mercado Lo han arreglado De momento Parece que llegan ofertas Por la mayoría de jugadores Que tienes en lista No sé si por todos No lo sé Pero por la mayoría Sí que van llegando ofertas Ya no solo lo digo De este modo carrera Sino de todos Los que tengo Bueno Me dice que puedo pedir hasta 9.200 Vamos a negociar con el Colonia Otro equipo alemán No sé que le pasa a los equipos alemanes Hoy conmigo Primero el Dortmund Después el Wolfsburgo Y ahora el Colonia Vamos a ver 9.200 Me decía que podía pedir Vamos a pedir Vamos a pedir 9.800 No rechacéis No rechacéis Por favor Vale 7.800 Y el 5% Dicen que es la oferta final Pero después acaban subiendo Aunque también es lo mismo Que dice mi Mi representación En el juego El manager este Cuando estamos intentando Negociar un fichaje A ver Me ha rechazado 9.800 Pero ha subido un poco Vamos con De hecho está ofreciendo Por encima de su valor Detalle a tener en cuenta Vamos con 9 Toma ya 9 millones 9 millones Es una buena venta Joder Tiene de valor 7.5 Me decía que podía pedir Hasta unos 9.200 Estamos vendiendo bien Estamos vendiendo bien Yo creo Nivel de batería bajo Pues habrá que enchufar El cargador Habrá que enchufar El cargador Vamos a poner el partido Madre mía La que estoy liando Vamos a poner el partido Y ahora Ahora veo esto Oferta por Buenaventura del Madrid Yo no tengo interés En venderlo ¿Vale? Pero es el Madrid El Madrid es un equipo Que Tiene pasta Tiene pasta Aquí está Zizou Un grande Zizou En Madrid es un equipo Que tiene pasta Entonces Vamos un poco A la locura ¿Vale? Vamos un poco A la locura Y si a Madrid Le apetece Por alguna extraña razón Ofrecer 100 millones Por Buenaventura Pues yo no tendría Ningún problema En desprenderme de él Ni de coña Ni de coña Pero bueno Hay que intentarlo No va a rechazar Directamente ¿Verdad? Eh, sí No ha colado No ha colado Era evidente Que no iba a colar Pero había que probar Tío Igual con 60 O 70 Habría colado Quizá me he pasado Con los 100 Pero Debería haber probado Igual con Con un poco Con una cantidad Exagerada Pero no tanto Bueno Eh, ya es tarde Ya no podemos hacer nada Así que vamos a Vamos a este partido Partido contra el Mónaco Y el último Es contra la Real ¿El Mónaco ha ganado Su partido a la Real? Seguramente No lo sé No lo sé Si ha ganado Sí Si gano al Mónaco Si gano al Mónaco Me clasifico seguro Entonces vamos a ir Con titulares ahora Y ya los suplentes Que juegan contra la Real Simplemente por asegurar La clasificación ¿Vale? Y porque el Mónaco Es más equipo que la Real Sinceramente ¿Para qué engañarnos? Marca Bonaventura Pretendido por el Madrid Eh, Bonucci ¿Qué haces? Bonucci ¿Qué haces, tío? No sé No sé a qué viene esa roja No No sé a qué viene esa roja Pero bueno Estamos ganando Estamos ganando con uno menos Marca Montolivo 0-2 Pues listo Oye, no me preguntéis cómo Pero hemos ganado al Mónaco Con los suplentes Eh, con los titulares Perdón, no con los suplentes Pero con uno menos Mmm, bien Bien, bien No me voy a quejar Vaya, la Real ha ganado al Dortmund Así que ahora mismo está La Real con tres El Mónaco con tres Vale Gracias a esta victoria de la Real No puedo No estoy clasificado ya Pero casi No lo estoy a 100% Pero prácticamente se podría decir que sí Porque por diferencia de goles No me va a alcanzar el Mónaco Ni de coña Eh, pues nada Pues, eh Parece Que nos vamos a clasificar No sé si como primeros o segundos Eso lo determinará Este tercer partido Que es contra la Real Con un empate somos líderes Así que Deberíamos Deberíamos acabar como líderes Jugador sancionado ¿Quién, Manucci? Dos partidos ¿Qué ha hecho? ¿Veis? Una cosa que le falta, tío Es explicarte Qué ha hecho este jugador Para que le saquen tarjeta roja Y lo sancionen dos partidos A mí me gustaría saber La explicación De esta expulsión De esta expulsión Con posterior sanción A ver Quería comentarte Que me preocupa Me gustaría decirte Que me dieras otra oportunidad Para demostrarte Que soy el hombre Deja de tonterías Romagnoli Que yo no No he desconfiado de ti En ningún momento Y de hecho Romagnoli Va a jugar casi seguro ahora En el lugar de Manucci Vamos allá A partido contra la Real Sociedad ¿Tenemos entrenamiento? No creo que lo he hecho antes Gabriel Paleta vendido Interrupción en las negociaciones Por Cristian Zapata ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Los trámites para la cesión? ¿Qué cesión? ¿Qué cesión? Si era un traspaso No se pudo llegar a un acuerdo El Colonia se ha retirado De las negociaciones No jodas, tío ¿Qué cesión? Esto se ha bugueado ¿Qué cesión? Ni qué mierdas, tío Si era un traspaso Bueno, tenemos 9 millones ahí Que de momento Ahí se van a quedar Vaya Vamos a tocarlos Y ahora Hostia, si es verdad Si ahora iban a jugar A los suplentes igualmente Pues nada Suplentes preparados Porque vais a jugar Contra La Real Vergara va a ser el cuarto central Del equipo De hecho es que Todavía tiene una media Bastante baja Habría que entrenarlo un poco A ver si Romagnoli Llega ya a 80 de media Y pongo a Vergara a entrenar Porque es necesario Va a ser un jugador Del primer equipo De hecho quiero que sea El cuarto central Porque ya vimos Que tenía más potencial Que Que el resto de centrales En plantilla Y Y nada Pues se va a quedar él Se va a quedar él A no ser Que no sea capaz De vender a alguno De ellos Y Vergara Tenga una oferta De cesión Y entonces Se da Vergara Me queda con Zapata Por ejemplo Con Gómez Y marca Montoligo Estaba esperando Según el juego De Romagnoli Expulsado ¿Qué pasa tío? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan agresivos Equipo? Me gustaría saberlo El Dortmund ha ganado al Mónaco Y nosotros a la Real Somos líderes Con 9 puntos Hemos ganado al Dortmund Al Mónaco Y a la Real Y a los dos últimos Con un jugador menos Interesante eso Bastante interesante Que nos hayan expulsado A dos jugadores En los últimos Dos partidos Estamos como el Madrid Tío Estamos como el Madrid 11 millones Veis que tenemos ahí Y un partido a la vista Contra el Besiktas El Besiktas Vale Vale Sí El Besiktas ¿Qué hace el Besiktas? Pasando como segundo En otro grupo Con el pedazo de grupo Que teníamos nosotros Increíble esto Bueno Nos vamos a enfrentar a Pepe Por lo menos Oferta para Bate Y por Zanelato Vale Zanelato es una oferta de cesión Zanelato quería jugar antes Pues ahora sí que vas a jugar Ahora sí que vas a jugar Crack Pero no es mi equipo Al menos no del momento Zanelato Vas a irte cedido al Bueno al equipo este No sé qué equipo es ¿Qué equipo es tío? Es un equipo de estos Holanda Me suena bastante el escudo Vale Lo que pasa que no sé el nombre Vale Vamos a intentar 70-30 Vale 70-30 50-50 Sigamos negociando 60-40 No se me venden 50-50 Son 4.000 euros Tío Son 4.000 euros ¿Qué pasa? ¿No tenéis 4.000 euros Para pagarle a este jugador O qué pasa? Increíble Que no me da la gana a mí De pagar lo mismo ¿En serio? Pues vete a la mierda tío ¿Qué quieres que te diga? No, no, no Lo digo en serio Vete a la mierda tío Venga ya Hombre No vas a pagar Se va a pelear Por pagar el 55% Y yo el 45% Tío Y lo vais a tener vosotros Toda la temporada ahí Increíble esto Es completamente increíble Abate Tenemos oferta por él Abate Espérate Estoy pensando Abate es transferible Sí, 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 sí Claro, Abate es transferible Claro, Abate es transferible Porque decidimos quedarnos Con Calabria Que era el Que no Era más joven Tiene menos media Pero tiene bastante más potencial Y Abate es un jugador Ya con 30 años Que no va a crecer más Y con el fichaje de Florencia Abate Es que no tiene sitio Vamos a ver 9.200 ofrecen Es una cantidad bastante buena Empiezan con una cantidad Bastante buena Vamos a intentar 10 Pero vaya 9.200 es una buena cantidad Voy a pedir 10 Pero Igual la estoy cagando Vale, ofrecen 10 Ofrecen 10 Perfecto Eddie Owe Eddie Owe Es que claro Están los entrenadores En la Premier Y solo los en la Premier Bueno, hay alguno Que otro por ahí suelto Pero Pocos En general pocos Bueno, van a pagar 10 millones por Abate Perfecto Y Zanelato De momento no se va Parecía que se iba Pero se queda Se queda Como se iba a quedar Neymar en el Barça No No, no, no Paro ya O como se iba a quedar O como se iba a ir Coutinho al Barça No, tampoco 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 se fue Me callo ya Vale, me callo Buen trabajo Oye, ya tenemos Lo de las camisetas Pues bien Perfecto Que se Me habéis dicho Que está cedido Y que debería Cortar la cesión Y ficharlo Lo mismo nos pasa Con Mbappé En el PSG Quiero decir Me he metido aquí No quería meterme aquí Quería meterme arriba Es un tema Complicado Es un tema complicado Porque si yo quiero Conservar a este jugador Más allá De esta primera temporada Evidentemente Tengo que ficharlo La cosa es Este jugador Tiene opción de compra Yo estoy casi seguro De que sí Este jugador En la vida real Tendrá opción de compra Pero esa opción de compra Está reflejada en el FIFA Porque en años anteriores Nunca lo ha estado Entonces yo no sé Si este año Han metido la opción de compra En esta primera temporada O no La cosa es ¿Cuánto nos puede costar Este jugador? No lo sé Pero hasta que yo no tenga La certeza De que tengo Presupuesto suficiente Para ficharlo No puedo terminar Sucesión Y ficharlo No sé si me seguís La otra opción Es mantenerlo Esta temporada Y ficharlo En la próxima Es la otra opción De hecho Está viviendo aquí Que tiene dos años De contrato ¿No? Aquí pone un año Once meses ¿Tiene dos años De contrato? Tiene dos años De contrato ¿No? Tiene dos años De contrato Supongo A ver Dos años De cesión Supongo Y No sé No sé Que habrá que hacer Con él No sé Si tendrá Esa opción De compra Como digo O no estará Reflejado aquí En el FIFA Nunca lo he estado Así que no tendría Por qué estarlo ahora No lo sé No lo sé La verdad No tengo ni idea De lo que va a pasar Con este jugador Pero si está Cedido dos años Lo mejor Que podemos hacer Es Terminar la cesión Ya Y ficharlo Porque si no Va a crecer su media Va a crecer su valor Y nos va a costar Más caro Más adelante La cosa es que Le tengamos ese presupuesto Para ficharlo Y en este momento Ese presupuesto No lo tenemos Hemos empezado bien El partido Oye Un gol de Bill Ya en el minuto 1 Otro gol de Parejo Ahora antes Esto parece Que está ganado Pepe descansa En este partido También Mede Adriano Cuaresma Negredo Han salido Bastantes suplentes En este partido De pretemporada Aunque yo he salido Con el once titular Y he vuelto a arrasar 3 a 0 Con un gol de Cada centrocampista Curioso eso Que tenemos Una buena delantera Pero los goleadores Han sido los 3 centrocampistas Del equipo Eso es bueno Eso es bueno Porque quiere decir Que hay bastante competencia En el tema En el tema del gol Vamos a ver Si suben Van 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 subiendo Van subiendo Vamos a Seguir A que si Debería dejar de entrenarlo Y debería intentar Que no suba mucho Su media O no sé Lo que voy a hacer Con él Oferta de cesión Por Ricardo Rodríguez Perdón A ver Pero esto va en serio O que Oye Esto va en serio Tío Oferta de cesión Por Ricardo Rodríguez Esto es nuevo Por cierto Esto de que te manden Ofertas de cesión Por jugadores Que no tienes cedibles Es nuevo Pero vaya que aún así Me parece Me parece una gilipollez Esto ¿Cómo voy a ceder A Ricardo Rodríguez Si es mi lateral izquierdo Titular? No Yo no me entero Yo no entiendo nada Tenemos aquí a Vergara Tenemos aquí a Vergara Vergara Eso que comentaba antes Si no sale Gustavo Gómez Y Cristian Zapata Bueno Cristian Zapata Tampoco se ha ido al final Al Colonia Si no sale Si no sale En los centrales Sería bueno ceder a Vergara Porque va a jugar menos Entonces Es claro Esta oferta Tendría que esperar Esta oferta Tendría que esperar Vamos a dejar aquí El mensaje Vamos a recordar Voy a recordar Que la mandaron El día 17 Y vamos a De plazo Si estamos a 17 Vamos a dar de plazo Hasta el 24 Si el 24 No tenemos oferta Por ninguno De los otros centrales Vergara se va Si no Pues Vergara se queda De hecho Vamos a dar hasta el 23 No vamos a dar Una semana entera Vaya a ser Que retiren la oferta Y perdamos ahí A un posible equipo En el que seguramente Va a jugar bastante Tenemos la final Del torneo De pretemporada Bonucho y vuelve Al equipo Después de De su sanción De dos partidos En un torneo De pretemporada Y nos vamos a enfrentar A Liverpool Que ha empatado Con la Real a cero Habrá ganado En penaltis Calanoglu Marca de penalti Nunca Mejor dicho No Es que viene Viene aquí todo Seguido Está todo preparado Se lesiona Ricardo Rodríguez Eso me pasa Por no cederlo Es coña El Liverpool Sale con un equipo fuerte Y empata Del partido Marca Mané El Liverpool Es un equipo champions Nos estamos enfrentando A un equipo champions Y les estamos plantando Cara Marca Suso Al 2 a 1 Y hemos ganado Al Liverpool Hemos ganado El torneo De pretemporada Oye No hay mejor manera De empezar la temporada Que esta El Liverpool salía Con su once titular Ese puede ser Prácticamente Perfectamente El once titular Del Liverpool El nuestro también lo era Ha sido un duelo De poder a poder Y hemos ganado 2 a 1 Perfecto Hemos ganado Un equipo champions No olvidéis Que nosotros estamos Esta temporada En Europa League A ver Abate vendido Vale 10 millones Perfecto 4 de 300 del torneo Bien Perfecto Lesionado Ricardo Rodríguez Por un tirón Y lo de Vergara Que tendrá que esperar Un poco más Casi 28 millones tenemos Sinceramente Creo que con esto Podemos fichar a que si A ver También hay que ajustar esto Yo creo que con esto Podemos fichar a que si La cosa es Que no tengo claro Lo de la opción de compra Voy a esperar Voy a esperar Vale Voy a esperar No voy a cortar la sesión Y a ficharlo Pero es algo que podríamos hacer En el siguiente episodio Dependerá de vosotros De lo que me digáis Quiero saber Vuestra Vuestra opinión Sobre este tema Y quiero saber también Si alguno de vosotros Ha probado El hecho de Pasar las dos temporadas Y ver si hay una opción De compra O hay algo Para tener a que si Bueno O al jugador que sea En el equipo En el que está accedido Al principio Si veo que no me dejáis Ningún comentario Sobre el tema Que ninguno lo ha probado aún Pues seré yo mismo El que lo pruebe Y tendré Alguna respuesta Para el siguiente episodio De todas formas Tiene pinta de que no Tiene pinta de que aquí Ni hay opción de compra Ni nada Cuando acabe la sesión Se va a volver al Atalanta Y nos vamos a quedar Sin él Así que Habrá que solucionar Este tema En el siguiente episodio Seguramente Porque este acaba aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias!